Buenas tardes, ¿cómo estás? Esta canción es de un cantante argentino uruguayo, pero yo que sé de dónde es paraguayo, yo que sé Coti, Coti, y me encantan sus canciones Básicamente, cuando yo vivía en España, como tres canciones creo que salieron, que eran bastante famosas, sí, algo así Y una, bueno, dos que me gustaron mucho, una se llama Nada fue un error, que es la que te voy a cantar ahora mismo ¿Listas? ¿Listas? Bueno, aquí va Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos pasara Y tú, y tú, no dejaste pasar, no quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste, nada, nada de esto, nada de esto fue un error Wow, nada fue un error, nada de esto fue un error Wow, nada fue un error Los errores no se eligen, para bien o para mal No fallé cuando viniste, y tú, y tú No quisiste fallar, aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quien te mira y quien se entrega Y nada, nada de esto, nada de esto fue un error Wow, nada fue un error Nada de esto fue un error Wow, nada fue un error Esa última parte me la inventé yo, pero no importa ¿Te gustó? Bien Aprieta like o me gusta Y si te gustó mucho, aprieta suscribir Y si me quieres decir algo, como que, yo qué sé, que me siento que está muy bueno Que se hacen impresiones de acentos Pues comentalo Chao